La empresa fabricante de los trofeos de los World Games envió los diseños en los que faltaba la polémica L el pasado 14 de junio con una nota en la que advertía que con la aprobación de ellos cualquier error sería responsabilidad de su cliente. Los recibió la secretaria de la organización que estudió en inglés su colegio y su universidad, pero solo respondió que quería cambiar el color del terciopelo del estuche. ¿Qué tal esto? La hospitalidad de Cali, los escenarios y la organización de los eventos deportivos de los World Games han merecido el elogio de participantes y espectadores. Los juegos que terminan mañana fueron una vitrina mundial que Cali aprovechó para demostrar su capacidad para organizar eventos de talla mundial. Los 1.221 ganadores de medallas son ahora propietarios de un objeto exótico que con el tiempo irá ganando valor gracias a la misteriosa desaparición de una L en sus inscripciones. Más de una entretia dice yo me quiero quedar con mi medalla 100. Pero mientras a los deportistas el error en las medallas les causaba risa, a los organizadores les causaba angustias. Las medallas fue un error humano y pasó. ¿Qué es grave? Sí, grave no, para mí es grave. Ana Lucía Tenorio, la secretaria general de los Juegos Mundiales Cali 2013, era la persona más idónea para examinarlas. Ella hizo su bachillerato en el Colegio Colombo Británico y su carrera, ingeniería agrícola, en la Universidad AIM de Texas, Estados Unidos, y desde hace varios años es la vocera de un grupo organizador. Son un equipo de más de 100 personas, que lo que hemos trabajado es por calma. El equipo se enfrentó a un problema de última hora, porque faltando dos meses para la inauguración no había las medallas. Por diferentes razones no voy a entrar en talla. El 31 de mayo nos llaman y nos informan que la empresa que habían elegido para hacer las medallas, pues les quedó mal, entonces que necesitaban que les colaboráramos con la elaboración de este tipo de elementos. El taller de diseño de granados y con decoraciones trabajó contra reloj para que los Juegos Mundiales no tuvieran inconveniente. Sobre los diseños con los que habían participado en la licitación inicial, los diseñadores hicieron los primeros cambios y el mismo 31 de mayo los enviaron al Comité de Cali vía correo electrónico. El primer diseño queda en español, posteriormente la organización solicita que sea puesto en inglés. Y el mismo boceto en inglés, traducido de afán por un diseñador, fue enviado horas más tarde. Ellos lo revisan, como te digo, hacen algunos cambios a los diseños que se presentan en esa segunda oportunidad y el día 11 de junio nos dicen, estos son los diseños que queremos que se elaboren. La aprobación de los diseños llegó a los tres días a través de un correo electrónico de la secretaria del Comité Organizador. El único cambio seria en el estuche, preferimos el color vino tinto. Nos falta la cotización. Muchas gracias, Ana Lucia. En su mensaje de las 11 de la mañana del viernes 14 de junio, la señora Tenorio aprobó los diseños y asumió la responsabilidad porque Granados y Condecoraciones descargó la suya a los encargados de aprobar los bocetos. Dice claramente que la aprobación de los artes y los textos son responsabilidad del cliente. Cualquier error después de aprobado el arte no será responsabilidad de Granados y Condecoraciones limitada. Pero en el comité solo se dieron cuenta cuando llegaron las medallas. Yo casi me di mal. Yo la recibí, claro que no la recibí por este lado porque yo no había visto el error porque el estuche viene así. Mañana regresarán a casa más de 4.000 deportistas impresionados por el nivel de competencia y la capacidad organizativa de la ciudad. Pero en el cuello de los ganadores colgará una medalla única e irrepetible, la de los World Games. Sin duda se llevarán un recuerdo amable de Cali, pero también uno cómico.